Hola, soy Arthur Cotas, el primer jinete de la Escuela Española de Equitación de Viena, y me complace poderles enseñar el arte clásico del adiestramiento académico. En esta tercera parte les mostraré ejercicios para el jinete y caballo para pruebas de nivel básico y medio. Cada caballo tiene su trabajo específico. Unos se calientan en el campo, otros a la cuerda, unos al paso y otros al trote o galope. El ejercicio debe hacerse siempre a las dos manos. Las manos del caballo hacia la izquierda, y el jinete también permanece sentado a la izquierda, hasta que cambiemos la incurvación del caballo. También en los cambios de mano a través del círculo, vemos que el jinete emplea el asiento, las piernas y las riendas, para cambiar la incurvación de derecha a izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!